¿Qué tal gente de YouTube? Bienvenidos a mi canal, a un nuevo video Pues trayéndoles esta sección de maxiando mis variantes, el árbol de habilidad y evolución a diamante Pues ahora le toca el Aiza, cuervos sin alas Pues bueno gente, vamos a darle, tengo curiosidad de esta variante Y aparte, me encanta la skin, no se diga Está chida tú Vamos a maxiarla, una vez por todas Ahorita estaba farmeando fragmentos, pero al final me costó, pensé que iba a ser hasta mañana el video, pero no Al final me salió en la tienda los fragmentos que buscaba Está bien, ¿no? Está bueno Vamos a agarrar todo Y una vez Cuervos sin alas, ya les tengo que confesar que ya tenía ganas de maxiarla Pero había más variantes más poderosas que esta, por eso no la traía al canal Esa es la razón Pero sigue siendo una variante muy buena Esta si la he visto en acción Ahorita vamos a leer que hace maxiado, ¿no? Ya veremos A ver La variante Raven Referencia Hace referencia A la chica esta Raven de los jóvenes titanes Si no saben quién es Pues Lo van a ver en la miniatura Obvio Pues listo Ahí se hace una referencia de Starfire Falta ella también Pues listo O si está, gente Pues díganme en los comentarios Le voy a poner ritual de sacrificio Sin pensarlo Vamos a ponérselo A ver, a ver Mis llaves, gente Me estoy quedando sin llaves También de plata No puede ser, tú F F, F Pues Vamos a equiparla así Voy a quitarle el imploqueable Y vamos a ponerle el otro Este Listo Así somos Vamos a dejárselos Este voy a hacer referencia A bestia, ¿no? Al chico bestia Que se llama así Vamos a ver que hace maxiada Enfliges marchitar y maleficio Bloqueo de curación Maldición O marca mortal Por 10 segundos Al usar un plot poster Nice También otorga Una unidad de evasión Por 10 segundos Excelente Pues vamos a darle ¿Qué pedo? El chato avanzó ¿No apareció mi Maxiada de árbol? Sí Sí, qué bien Pues vamos a darle, gente Unas 10 partidas Hasta la racha 41 Ay, cómo nos va con esta loca Nada más le he visto Una vez en gameplay Pero No sé tanto Vamos a ver Qué peces Es que la skin está chida Tú Y ahí le damos esto Ah, no son todos a la vez Puede que toque uno de esos UFOs negativos Mencionados Órale Mira, ahí está No sé si es útil Pero eso sí Ya sé que le va a faltar Ya saben ustedes Ataque Obviamente Le va a faltar ataque Ni elevación Tu Relevo Uff Qué buena Bien Bien Así le apoyo Un poquito A la Elisa Es evasión Gente Tres de evasión Bien Mira Si nos lanza la silla Ya no nos hicieron nada Bien Para esa gente Que no sabe Qué elevación Es eso Diría equiparla Diferente ¿No? Quitar a la Nubis Y poner esa madre De los sangrados Yo creo que sí Yo creo que sí Es que no manches Le hicieron igualita A Raven Muy buena Skin Muy buena A ver Vamos a equiparla Como les digo Pero ya está cabrón aquí No importa Lo bueno de esta variante Es de que La hacemos inútil Al rival En una probabilidad De hacerla No Vamos a ver pues Vamos a equiparla No Vamos a poner Así 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 Si veo que se me dificulta Pues relevo Vamos a darle Mejor arrinconada ¿No? Para que nos hagan Los combos Vamos a ver Ahí está A ver Nice Elevación nos ayudó Ahí Bien Nada de sangrados Fuertes No importa Uy Nada alcancé No importa Elevación A la madre Grande elevación Mira como No la matamos Tú Ya muérete Gracias Vamos a activar Esto Ya me imagino Cuervos Sin alas Maxeadas De prestigio Sería una barbaridad Yo creo A ver Otra vez Ahí está Irene Elevación Nos sirve A ver Si nos hace El golpe Ese de movimiento Ya vieron Esa es elevación No se hace Nada El primer golpe Nada más Está bien La variante Está buena Les digo Que le va a faltar Ataque Miren Pueden hacer esto Como una serpiente Sólida Miren Ahí está Levadi Ya vieron Está buena Alam Se ve chidira Diría que es Una de mis Favoritas De Liza Puede ser Está entre Ni lo menciones Y esta variante Pero están Están genial Los dos Están genial Pues Llevo a Filia ¿No? Filia Te invoco A ver ¿Qué más? Si Pues vamos así Mucha gente Me está diciendo ¿Por qué no Mejora Valentín Rojo? Es que luego La mejoró Todavía no estoy Enfocado En brechas Si no Si Cuando esté Enfocado Pues ya La maxiaremos Que esa variante Es muy útil Ahí Bien Ya Ahí nos Dieron El agarre Bien No nos No nos Pasó Nada De evasión Ayuda Mucho Ya la matamos Bien Y elevación Ya vieron Pueden hacer Eso Bien Pueden hacer Otra vez Esto Ya vieron No nos Hace Nada ¿Qué tal Eso? Y otra Vez Otra vez Acá Sí No Eso ya No Es muchos Hits Acuérdense Que nada Más es un Solo Golpe O Cuántas Unidades De evasión Tengas No Y otra Vez Tengo 12 No Ya Relevo Ah Si la Levanté Tú Dice Que no Y el Tiempo Cómo Me Chinga Tú Y ahí No me Hizo Nada Otra Vez Tampoco Y a Tres Unidades De evasión Ay Cabrón Nada Mames No 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 Hizo Efecto Ya Matamos Este Problema Adiós Queda Un Minuto Vamos A matarla Ya Esta La Que me Da Más Problema Ya Le iban A dar Último Estertor Para Variar Aquí se nota Que el juego Nada más Beneficia al Rival No Importa Ahí Está No Deshacimos Del Bevol De una Vez A ver Contra Quién Vamos Vamos Aquí Ni sé Cuántas Pocimas Tengo No He Visto Creo Que Tengo Menos De Dos Cientos Uff Todo Se me Acaba Gente Ya Y Atrás Hago Esto Ya Vieron No Nos Hacen Nada Por Levación Adiós No Nos Haces Nada Podemos Sobre A un Hit Y aquí También Sin Miedo Y ahí No Nos Hace Nada Otra vez Tengo Otra evasión Hago Lo Mismo No Nos Hace Nada Si Saben Jugar A serpiente Sólida Pues Háganla Así Y otra vez Tengo evasión No nos Hace Nada Y otra vez De regreso Y atrás Así Ya vieron Como una serpiente Sólida Igualito Y otra vez Ya vieron No nos Hace Nada Digamos Esta variante Es Intocable Por dos Golpes Ahorita Y otra vez De regreso Para atrás Ahí está Estamos Constantemente Pegándole Ahí está Tenemos Dos De evasión Ya le quitamos Lo hicimos Inútil Así que No nos No puede Ganar evasión Él Ya vieron Esta le puede Hacer Counter Directo A la Sol y Sombra Pero el Pede es El daño Que tiene No es Suficiente A la Verga Encima Sale Completo Todo el Combo Bien Bien Vamos a Ver Pues creo Que si La voy a Usar Creo Que si Mire Vamos A cargarla Aquí A ver Espero Sobrevivir Aquí Voy a Llevar A ver Si no Tiene Esta Sangre Podrida No lo Tiene Entonces Vamos A llevarnos Una Parasol Esta Si el Tiempo Nos Chinga Quiero Comprobar Que le Podemos Hacer Counter A la Sol y Sombra Vamos A darle Para que no Pare el Tiempo Al menos Si para El Tiempo Que no Gane Las Cinco De Mi Asma También Puede Ser Eso Los Rivales Están Poniendo Puros Equipos De Estos Menos Mal Le Pegamos Ahora Si Empecemos La Diversión Pero Creo que Cuando le Pegas Le Pones Eso A ver Mira Aquí Tenemos Evasión Le Ponemos El Comter Si Nos Pega Ya Vieron No Nos Hacen Ningún Daño Está Bien Eso Ahí Está Regreso Para Atrás Ahí Está No Nos Haces Nada Tenemos Dos Vamos a quitarle Eso Para Atrás Ahí Está Ya Vieron Ponle Sangrados Hija Ahí Está El Combo Completo Otra Vez Para Atrás Y Adelante Otra Vez Para Atrás Y Adelante Atrás Para Adelante Hasta Que Se Descubra Pero Ya No Quiere Pues Blow Poster Vamos a matar Allá Bye Ush Que bajarle El Blow Poster La La Le Hacemos Inútil No Puede Ganar A Buff Creo Yo Ojo Ojo Si salió Dije Cabrón No Importa El Tiempo Como No Chinga Ahí 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 Uff Buenos Combos Tú De la Madre Ya se Nota Bastante El Daño Se Nota Ya A ver Este Otra Vez Tengo Que Ver Las Pocimas Tengo Curiosidad Sangrado Bien Para Atrás Cuando Quieras No Tengo Tu Tiempo Como Quiere Este Cabrón Hombre Tardas Mil Años Dejarte Querer Para Atrás Y Adelante Para Atrás Y Adelante Para Atrás Y Adelante Ya Vieron No La Agarré En El Aire Lástima Se Quita Le Eso Bien Miren Miren Ya No Puede Ganar Buff Bien Actívala Atrás Y Adelante Ya No Sale Porque No Tenemos Miren Esa Evasión La Matamos Qué bien Esta Cabrona Hola Vanesa Ya Como Roba Esta Cabrona Bueno Que No Se Puede Curar Que Le Prohibimos La Curación Ahí Otra Vez Ahí Le Prohibimos La Curación Otra Vez Y Tenemos La Habidad De Prestigio Le Quitamos La Curación Para Variar Y Otra Vez Cuando Quieras Pegar Da Igual Ya Ya No Puedo Hacer Eso Ya Tengo Evasión Ni Al Tiempo Cómo Me Va A Comer Tu Ahí Viene Ese Sangrado No Manche Gente Es Que Esta Variante Es Un Riesgo Llevarla Yo Creo Que En Brechas Te Puedes Servir Un Poco Pero No Se Tengo Que Un Día Calarle En Brechas Debería Debería A ver No Mamen Cada Vez Me Ponen Más Cabrón Esto Pues De modo Este Lice Se Tiene Que Chingar A Esta Valentine Si 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 No Ya Valimos Ya Valimos Mais Vamos A Dale Es Que 41 K Ya Es Demasiado No Mames Encima Nos echa Para Atrás A ver Pues Hay que Cargar La habilidad De Prestigio Y Nos Curamos Un Poco Nada Que Casualidad Que Gana Esta Espina Es Tu Que Casualidad Por Ibrir La Curación Nice Es Lo bueno De Esta Filia Eh Le había apretado Primero Que Tu Cabrona Ah No Mames Que Falso Ahora Si Agarra El Combo Que Casualidad Bueno No va A revivir A Raven Obviamente No Como Espero Que Revivir Nuestra Condición De Victoria Ahora La Stuneamos Bien Mátala Ahí Está Bien Toca Esta Squiggly Bien Bien Nice Que Buena Remontada Tu Que Buena Remontada Vamos A Matarla Listo Ignoren Esta Batalla Obviamente No vale No vale No vale Estoy Eso Que Estoy En la Racha 38 No estoy Tan alto Ya Cuenta Que Estás Alto La Racha 40 Imagínense Ahorita Todavía No se Puede Ay Dios Mio Mis Pocimas Ya Las Vi Cuantas Tengo 97 45 K Vamos 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 Dale No Te Alcanzo Esta Me hace Un ligero Counter Vamos A Cambiar Con Filia Nada Más Es Nada Hija Lo Que Lo Gasto Conmigo Esta Cosa Ahí Está Payasa También Te Puedo Hacer Combos Así Bien No Mames Bueno Que no Tiene Serpiente Nos Quita El Último Estortor Pero Ya Somos Intocables Ahorita Para Atrás Y Adelante Ya Vieron Bien Bueno Ese sangrado Está Bien Adiós Vamos A curarnos Ya Ese sangrado Bien Bien Otro Sangrado Bien Ya vieron La evasión Es muy Bueno Para Atrás Vamos A ganar Otra Si Las Dudas Tú Y Vamos A matarla Nice Está Buena Está Buena Última Partida Ya Veremos El daño En diamante Gente Ahorita No No saquen Conclusiones Pues Sin modo Nos toca Pelear Contra Nuestra Maldición Última Partida Ay Si Este cabrón No se pone Bravo Lo único que pido Que me dé chance De calarla A ver Tiene agarres Chingao No mames Ahí se hace un agarre Bien Otro Bien Ya no nos toca No se Le agregaría Alguna Cosa Más Que Tenga El rival De efectos Negativos Que aumente Su daño Un poco ¿No? Será bien Esa Sinergia No se Ustedes Bien Para atrás Y adelante Para atrás Y adelante Ahí está Vamos a activar esto No más es nada No manches Cuánta vida Tiene esta loca Pa' atrás Y adelante A ver A ver Pa' atrás A ver Tengo que relevar Buen relevo Vamos a matarle a esta Si no vamos a tardar la vida Ya nos queda un minuto y medio Ahí está Vas tú Liza Ahora si te dejo A la Arlequin Me iba a agarrar Pero lástima Tengo evasión Pa' atrás Y adelante ¿Ya vieron? Nastián Pa' atrás Y adelante Pa' atrás Y adelante Pa' atrás Y adelante Así Hasta que lo que No quiere Pues otro Lo puede ser Y listo Listo Se la sabe Digo Se la sabe Esta Cerebela Tenemos evasión Y por eso Una taca Pero bueno Ya está lista La partida Pues bueno Lo que vieron En el video Pues vamos a Evolucionarla De una vez Hijos de su madrilla Cuando Pues Creo que Si voy a Jugar brechos Ahorita Gente Después de este video Tengo que hacer Un tipo Espirrún Así que Ahorita Ya vamos A evolucionarla Ya O no sé Mejor pasarlo Si Ya mañana Consigo los Framentos Ya quiero Dejar Descansar Este juego De hecho No Toda me Falta La pelea Premiada De Umbrella No la he Jugado Pero bueno Ahí está Llega A 20k Está bonita Su paleta Obvio Si Está bonita Todo Listo Bonita Lelaisa Cuervos Sin alas Listo Uy No tengo Otra copia Nada Pues gente Espero que les haya gustado Este video Si es así Pues Dejen su like Y suscribanse al canal Si les gusta mi contenido Y un saludo Para A ver Para quien Para Mitokayo Un saludo Un saludo Para Wada Y creo que ya Creo que son estos Compañeros Que me pidieron saludos Y Valentine Chibi Un saludo También me acordé De ella Creo que También saqué Capturas De Youtube Si miren Y Miss Fortune La mejor Un saludo Pues gente Nos vemos mañana Adios Adios